Música Vieron pasar una croca con rumbo de la mosquitia El color no distinguieron porque era de tardecita Era una 3.0 y estaba muy nuevecita Con un chofer de primera la croca casi volaba Dos carros y hombres armados esa croca custodiaba Quizás era algo sagrado lo que la croca llevaba Pero nunca falta un sapo que quiera sacar la lengua Ahí va una troca cargada lo dijo por experiencia Las tres trocas se pararon sin oponer resistencia Un oficial saludó con una gran cortesía Dijo que era un ganadero el que en la troca viajaba Que diez mil libras de queso para San Pedro llevaba La gente se preguntaba ¿Quién era aquel ganadero? Que pasaban los retenes La troca sin revisarla y que otro día se paseaba Hoy tranquilo en Guatemala En la costa nadie sabe los negocios que maneja Pero todo el mundo sabe que tiene ganaderías Y que dos veces al mes se gana la lotería Recuerdo que cuando río descalzo y va por la playa De la infancia que vivió a él nunca se le olvida Dice que ama tanto el mar porque es un fuente de vida No le gustan los problemas Por eso es muy respetado Pero no me chupo el dedo Eso sí se los recuerdo Y si alguien pega un mal brinco Yo se lo mando a San Pedro